Música Señores, bienvenidos a Amy Music TV Show Soy yo, Liz Vargas Que ando sin peluca hoy Para que después no me estén diciendo ¿Qué lo que es con? No, está linda Sí, verdad ¿Del 1 al 10 cuánto le damos? 9.9 Yo le doy un 10 Ay Dios, gracias baby Es malo, 9.5 Es que hay que ser baño 9.5 Pero está bacano Yo le dije que le queda bien Sí, señores Eso dije que te está complaciendo Está complaciendo el real Sí, lo que pasa es que uno tiene que variar De vez en cuando Y ya que tengo Que ya he visto en YouTube Como tengo público Gente que me dice Liz, un besito Gente que te odia también Es que el problema de ellos Exacto Hay una chica que dijo Que te quedaba muy bien La peluca que te pusiste el otro día ¿Cuál de todas? Eso es como despectivo Dice la peluca Pero es peluca que yo uso también Sí, pero yo lo dices como de forma despectiva La peluca No, lo que pasa Pero yo no lo culpo por ser negro De forma de burla Ay, Dios mío No Oye, vamos al mambo Señores, vamos al mambo Vamos al mambo Por favor Señores, miren Esto es humor negro Esto es chelcha Porque pueden rodar durísimo El que venga de ir que ofendido Y nada No, esto es chelcha Ustedes saben que estamos aquí No, 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 no Liz ¿Qué hay? Dime Señores ¿Sabes que esto es como un diálogo? En vez de que de un podcast Como la gente lo tiene como cuadrado Es que no Un conversatorio Señores, ustedes no saben que Es que yo me acuerdo por ratos Que yo tengo que mirar la cámara Porque es que yo estoy haciendo Una conversación con ustedes Con mis panas Friendly Todo que se yo Pero Tú sabes Uno Intenta y hace cosas Señores, miren Hoy yo quiero hablar de También Ay, gracias, mi amor Señores, miren También Ay, gracias Miren Yo quiero hacer una pregunta De verdad Una sola, nada más No, pero abarcan muchas ¿Qué ustedes piensan De las mujeres que se casan mucho? Un cuerazo No, no, no Perdón, perdón Se me zafó Yo tengo Ok, tú dices un cuerazo No, se me zafó No, eso, en mi opinión No, se me zafó Yo tengo otro tipo de respuesta Ajá Más sofisticada Y más como educada Ok Pero es lo mismo que yo dije No, no Lo que pasa es que Con este tipo de mujer Ajá Ellas son como Estas empresas Que nadie es imprescindible Si tú no haces bien el trabajo Automáticamente Ya se sustituye por alguien Que sí la haga mucho mejor Y hablo, coño Así mismo Y eso no es el cuero ¿Y tú, y tú, Real? ¿Qué opinas de eso? No, yo siento que Las mujeres que se casan mucho Mucho, mucho Así, o sea Más de seis matrimonios Y vamos a suponer Que tú tengas ¿Qué? ¿Cincuenta y seis años? Sí De seis, siete Siete maridos Hasta que uno no aprenda A ponerse en el zapato del otro Nunca lo va a entender Exacto Y es difícil Las personas que hacen eso Simplemente no se limitan A que su feliz No se aferran a una persona En sí Ni a objetos siquiera Sino que sigan buscando Donde sentirse más cómoda Ok Y no le importa que digan El problema es ella O yo si me caso diez veces Que el problema soy yo Píese lo que usted quiera Yo me voy a casar Hasta que yo encuentre Con que yo me sienta cómodo Sí De hecho De hecho es mi pensar Porque Cada quien hace con su vida Lo que le parece Pero hay muchas personas Que dicen Lo que acabo de decir Ahora mismo Pero son fingidores Son moralistas Ok, ok Son moralistas Ejemplo Usted es una persona adinerada Sí Y te casas cincuenta veces Está todo bien Usted es una señora Que simplemente Quiso cambiar de horizontes Sí Pero una persona humilde Que no es reconocida En los medios Qué sé yo Dicen No, esa tipa no sirve Esa tipa tiene mamilla Que un carro Que un carro del 1900 Pero tú me estás hablando De alguien en específico Sí, espérate Que voy a llegar ahí Voy a llegar ahí Yo sé que hay que con su veneno Voy a llegar ahí Ok Que esa pobre muchacha Buscaba Ay señor Yo no sé Ella cuando estaba En los veinte pesos Cuando estaba En los veinte pesos Como en papeleta En los veinte pesos dominicano En papel Que casi nadie lo quería Ella llevaba A donde yo estudiaba Hace mucho Que hace quince años casi Papeleta En vuelta Me la mandaba como De a veinte pesos De a veinte pesos Eso era para complacer Sí, óyeme Y yo me quedaba como que Uno muchacho al fin En ese tiempo No es que soy tan vieja Pero bueno Y en ese momento Me manda un anillo de oro Un anillo de oro Un anillo de oro Un anillo de oro Y yo nunca salí Con esa muchacha De que hace cosas Que no Tú eras amor platónico Yo he sido el crush De muchas mujeres Y de muchos hombres También Sí, no, no Espérate, espérate Espérate Ya que eso suena como Sí, yo Tú has sido el crush De muchas mujeres Y hombres De este país Y de otro De otro país Y de otro también De verdad De verdad Hay mujeres que tienen fantasía Con tocar Bueno, pero tú te acuerdas La conversación que yo te enseñé Que es un tipo Yo no estaba ahí No me recuerdo Tú tú sabes Yo sí estaba ahí Yo sí estaba ahí Una persona muy famosa Le escribió al DM No, y no Una de ellas No, no, una de ellas La que pudimos ver Y pudimos Sí, sí, sí Pero yo creo que me escriban a mí Es porque entienden Entienden de que yo no voy a buscar Ni siquiera ningún tipo de beneficio Porque Yo lo entiendo Yo estoy buena Mira Yo tengo una anécdota Perdón Abrí un paréntesis ahí Pero No, no, no No, no No, no De una anécdota que yo tengo Dele completo No habrá nada Que un hombre lo enamorró No me dañe la vaina Un cross de un hombre Yo estaba En la parada de un autobús Sí En la parada de autobús Esperando mi vehículo Que en República Dominicana Le dicen Guagua O expreso Un carrito Espreso Un carrito Un carrito Autobús allá donde usted está Cosa capital Sí Entonces yo Siempre yo he visto elegante Pero algo me dicen el galán ¿Cómo? 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 Seguimos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Seguimos No es de humor Tú tienes que irte para López Para López Yo estoy esperando Como un buen ciudadano Mi vehículo Sí Y yo voy a estar tigre Le gusta el moreno Que me mira de arriba a abajo Tú va a ver Y se muerde los labios ¿Qué? Qué rastrero Y yo Amigo Le sucede algo Sí Digo Dígame ¿Cuál es su inquietud? Que ese pantalosito te queda bien Mi loco No, pero está bien Yo estaba poniendo un carrito Y pasó una guagua llena Y me subí en la guagua Tú eres el cobrador de la guagua Me subí en la guagua Pero yo no entiendo Yo no entiendo Yo no entiendo Yo no entiendo Porque ustedes Los hombres Se encuentran mal Cuando un hombre Le enamora a ustedes Porque ustedes Tienen que sentirse Privilegiados De que un hombre Está admirando La belleza de ustedes No, y no enamorándote Liz Escúchame Porque es muy raro Que un hombre Te acose Tiene que ser Un pájaro de mala muerte No, pero yo no lo entiendo Como un acoso No, espérate Entonces Cuando son dos mujeres Ustedes lo ven sexy Entonces ustedes Son doble moral No, yo lo que entiendo Pero ese no es el tema De esta clase Para no debiarnos No, no, yo voy para allá Yo te voy a decir una cosa Yo te voy a decir una cosa Para volver otra vez Al mismo tema Que estábamos hablando De Jennifer López Yo, señores Le voy a decir una cosa Para mí, para mí, para mí Mi opinión personal La tipa está haciendo Con su vida Lo que le parece O sea, ella quiere Sí, pero ha rodado mucho Ha rodado mucho Es que eso no es un problema tuyo No, no, claro Siendo que ella siga teniendo Cuartos Está bien Pero ha rodado mucho Ejemplo Es lo mismo que yo estaba Hablando con alguien hoy Está muy lengüetilla Me dijo Me dijo Dios mío Es lo mismo que yo estaba Hablando con alguien hoy Me dijo Eh Yo puse un video En mi Instagram Diciendo Que Que estoy en olla Que Uno tiene vainita Que para que me dijo Dic que no Pero A tú un OnlyFans Que si yo que Mira Mira que Hoy Hoy subieron unos videos Espérate Yo te voy a decir una cosa Igualita a ti Yo respeto A todo el mundo No soy yo No, yo sé que no Yo la vi Respeto a todo el mundo Respeto a todo el mundo Pero por mí Si yo hubiese tenido Como esa Esa capacidad Tú no eres de ahí No Como que yo no tuviera Esa familia que yo tengo Lo que sea Yo lo hubiese hecho Pero tú no eres de ahí Pero yo pienso En un mañana Que yo quizá Voy a tener un hijo De que mi hijo Un día tenga el colegio Que mi hijo O mi hija Diga Eh No, espérate Mi mamá La mamá tuya La vi yo en cuatro En cuatro En cinco En seis Vámonos 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 Con Jennifer Lopez Por favor Sí, porque nos estamos Yendo como intenso Pero realmente Ella estuvo celebrando En el día de hoy Eh Su aniversario Con él Cuando ya tenía como Con Ben Affleck Sí, con Ben Affleck Eh Pero Lo que no entiendo O sea No quiero opinar mucho En eso ¿Por qué opina? No te preocupes Porque cuando ella estaba Con Alex Rodríguez Ajá Como que de repente Volvió con su ex amor Pero ¿Qué pasa? Puede suceder Ejemplo Yo con mi pareja Terminó su relación anterior Y esa persona entendía De que ya yo estaba saliendo Con mi pareja Cuando no era así Sí, sí, sí Cuando yo vine a conocer A mi pareja Porque Llegó al país Y se dio Y salimos Y ya Y desde ese momento No nos separamos Porque tú tienes química Con personas Claro que sí ¿Entiendes? Entonces Yo digo que Quizás Ella nunca dejó De sentir nada Por Ben Affleck Para mí ese es su golpe Aunque Ben Affleck No se ve feliz No Sí Él se ve amargado Para mí su golpe Es el flaquito Marc Anthony No No, porque Yo tengo entendido Que la maltrata Muchachos No, él la maltrataba mucho Supuestamente Sí, supuestamente Pero yo te voy a decir Una cosa Yo Pienso Pienso Realmente De que Yo creo Que Jennifer López No le gusta Que la traten bien O es que Ella está tan acostumbrada Que la traten Demasiado bien Y ve este tipo Que le vale mierda Todo De que no le importa Hacerle un desaire Donde sea Yo no sé Hay veces Que hay mujeres Que se ponen locas ¿Te refieres a Ben Affleck? Sí, me refiero a él Sí, porque el pana Le hace el foda Ahí ahí Ey El pana le hace el foda Ahí ahí Tú ves que ellos van caminando Y ella va por su lado Y él va por el de él Sí, la suelta banda No es como por ejemplo Con Alex Rodríguez Que Alex Rodríguez la tenía Ella como una reina Que no se podía caer Sí, la princesa Pero sin embargo Cuando ella se juntó Con Ben Affleck Lo que subían eran imágenes De que Alex Rodríguez Vivía chateando Y la ignoraba a ella Eso por lo que se subió No, es que No, pero Oye, oye, ¿qué pasa? Recuerda que para vender Noticias Van a buscar todo Oye, me van a buscar Hasta la mínima El mínimo detalle Pero recuerda Que las cosas que pasaron En su relación Las más épicas Era cuando Alex Rodríguez Salía con ella de mano Cuando Alex Rodríguez Estaba por ejemplo En un partido Y la tenía siempre a ella Cuando estaba por ejemplo En una casa que compraron En Miami Y estaba Alex Rodríguez Con todos los hijos de ella Y todos los hijos de él Y estaban compartiendo Siempre se vendió Como ese Como esa ñoñería Por decirlo así Con ella Y yo te voy a decir La verdad Quizás Alex Rodríguez Puede tener Todos los millones del mundo Puede tener bate Más grande que todo el mundo Porque ella En una canción Exacto Lo expresó Tú me se laña Como dicen algunos Tú me se laña Porque estamos hablando Ahorita De el tamaño Pero yo te voy a decir La verdad No Es que mujeres No Eso maltrata Lo que Lo que lo tengan pequeño El apellido No importa Tampoco No importa Entonces Mi opinión Me siento heavy hoy No Mi opinión Vida real Mi opinión Es que yo siento Que Jennifer Lopez Tiene que llegar Una etapa de la vida De que ella se siente Porque Pero que se siente Con qué Pero permiso Es mi opinión Yo dejé que ustedes hablaran Y celebró por todo Su aniversario Con el Jaime Claro De que ella se siente Con ella misma De que ella Se analice Tú sabes por qué Porque Con todos Estos matrimonios Que ella ha tenido Han sido matrimonios Espontáneos Es lo primero Porque ella sale De una relación Y al mes O a los 15 días Tú la ves con otra Permiso Pero es mi opinión Y tú me excusas ¿Entiendes? Entonces lo que yo entiendo Desde ahora Es que Ella está Falta siempre De atención Siempre ha estado Falta de atención Y hasta que Usted no cure eso Usted solo Usted cure sus heridas Usted no va a ser Feliz con nadie Usted va a hacer Que la otra persona Siempre esté Aportando a su felicidad Por eso es que Ella no dura No dura Con los hombres Usted sabe de que Esa falta Esa joven De que FM ¿Cómo así? Falta de macho ¿Pero cómo que Falta de macho? ¿Por qué ella tiene macho? ¿Cuántas veces No se ha casado Esa verduga? Pero no puede Estar falta de macho Porque es que Ella no la llena Hay algo que no la llena Real No el dinero Real Real ¿Qué te pasa? Yo curioseando Sí Sí, porque te noto Como slow Hoy ¿Qué dicen ustedes? Es un día lluvioso Y bonito Muy lindo Curioseando un poco En las redes Ya que el tema Es Jennifer López Aquí tengo un recuento Como si fuera una carrera Deportiva Es pareja de Jennifer López Por ejemplo Tenemos Su primer gran amor Dice que fue David Cruz ¿Qué? Ella tenía 15 años Y él 16 ¿Qué? Se conocieron en la secundaria Ya tú sabes Segunda pareja Fue el cubano O'Hanny Noah ¿Qué? Y yo al altar Por primera vez Con él en 1997 Cuando ella tenía Solo 26 años Yo no había nacido En ese tiempo En el 97 Se casó ¿Cuánto le tiene Jennifer López? Óyeme como 56 El diablo Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Luego sigue Puff Daddy Same comes Same comes Como le decían antes Puff Daddy En 1999 Y comenzó a salir con él Dos años Sí, duran dos años juntos Luego sigue Chris George El bailarín Que eso fue un escándalo Sí, sí El menorcito ¿Cómo es posible? El menorcito Bueno, como y las mujeres Dicen colágeno ¿Colágeno? ¿Y por qué tú me...? ¿Con esa cintura ahí? Sí, cómo se mueve Sí No, y él baila bien Él baila bien Él bailaba bien Entonces, continúa, continúa Bueno, pero en el... Doctor, te va a pie Escúchame Real sigue Ben Affleck 2002 No, no, pero con el bailarín No, el bailarín fue Ben En el 2001 Ok, con Ben Affleck Y con Ben Sí Luego con Ben Affleck En el 2002 Ahora, pues ya no come De hecho, yo había escuchado De que ella hace que firmen un contrato Que sí De que ella tiene que tener sexo Como tres veces a la semana O algo así Sí No Sí, yo escuché Como todos los días Creo que todos los días No sé Ustedes me lo ponen en los comentarios Y me recuerdan Yo muero Luego con Marc Anthony Imagínate tú Con todos estos gallos Con el cantante Ha tenido su matrimonio más largo El cual fue de siete años Se casaron también Es el amor de su vida 2004 Y tuvieron sus dos hijos Pero en el 2011 Decidieron separarse Luego sigue Caspar Smart A finales del 2011 Otro bailarín Parece que también Otro colágeno El golpe del perrito Bueno, hasta el 2016 Luego, señores Alex Rodríguez 2017 Ahí comenzó a salir con él Y en el 2019 Se comprometieron Pero la boda se retrasó Etcétera, etcétera Gracias a Dios Y entonces Volvió para atrás otra vez En el 2021 En el 2019 Sí, dale Cuando viene a haber Muchas mujeres que lo critican Su fantasía sería Estar con cualquiera De esos tipos Con los que haya estado No, claro Yo creo que Lo que ella ha hecho Es disfrutar su vida Cuando llegue su lecho De Cuando ella no esté Su lecho de muerte Como la gente dice Como quiera van a hablar Ven a buscarme muerte Que yo estoy ready Yo te diría Porque es que Es que esa mujer No ha probado No, tienes razón A nosotros No, no Ella no ha probado Moreno todavía A nosotros Moreno así como nosotros Sí Sí, pero así Sí Neto, neto Pero Pero Apuesto que sí Puedo un dominicano No, pero si ella Cogió a Alex Rodríguez No, no No, pero está ligado Alex Rodríguez está ahí Está ligado Mira, a ella le falta Que sea morrino Uno que No, de la 42 No, puede ser dominicano De aquí No importa ¿A quién tú crees Que Jennifer Lopez Al doctor Que lo busque El doctor Natra No, el doctor Lee El doctor Lee Como el doctor Natra El doctor Lee O el doctor Dominicano Ella va a venir a probar O el doctor Dominicano ¿Tú crees? Alex es más americano Que el dominicano Sí Más 840 840 Pero así Así no hay Todavía no hay como un calibre Como para ella Así como que uno lo figure No hay un calibre todavía Bueno Así Un dominicano Señores Un David Ortiz No, no Es que David Ortiz No, David Ortiz No, no No, no No, ahí David Ortiz no A ella le pega más Señores Un Reyes José Reyes Sí, un José Reyes Un chiquito Sí, un chiquito Un menor chiquito Señor, por ahí más temas No, no Hablando de más temas Realmente Real Real Realmente Realmente ¿Qué me dicen que el nombre es chiquito? Yo no hablo de eso No, no, no ¿Qué me dicen? Es que tú una madre es chiquito ¿Y por qué te dicen eso? Bueno, seguimos Continuamos Aquí Con Mimis y TV Show Señores, miren ¿Qué pasó con esa gente? La novela De nunca acabar Ustedes Sí Realmente Yo me quillo Porque digo Aquí se habla nada más de Tecachi Yailin Anuel Y Karol G Y el diablo ¿Pero? No, pero es que ellos dan contenido ¿Qué hicieron ahora? Lamentablemente Dan contenido ¿Qué hicieron? Tecachi y Yailin Estaban en Cuba Creo que fue ¿Verdad? Sí, sí, sí Creo que sí Y Yailin le dio unas palabras Cuando una mujer Y se besaron Se besaron los colaboradores Sí, sí, sí Ya ellos aclararon De que sí Que ellos están con eso Pero yo sí te voy a decir una cosa Cuando a una mujer Se le pone un nudo en la garganta Diciéndote amo Mi hermano Hágale caso ¿De verdad? Sí, de verdad Yo creo Háganle caso Perdón Háganle caso ¿Tú sabes por qué? Porque con todo lo que ella expresó Perdón Y diciendo también Que quiere Que gracias por querer a mi hija Gracias por apoyarme Gracias por darme el tiempo Que yo me merezco Y por quererme Como tal y como yo soy Y darle un beso Y decirle te amo al final Loco Ella está enamorada Y a ella se le nota la felicidad Ahora Yo estuviera feliz también Con tu socuarto Más enamorada Que cuando ella estaba con Anuel Porque ella con Anuel Andaba con una carita No Lo que pasa es que Con la experiencia que yo tenía En ese tiempo Con Anuel Era una Era una Sí Era algo nuevo Para ella Era algo como Como cuando Tú ves que una mujer Por primera vez Veis 100 dólares O sea Es una locura Entiendes Pero ya cuando tú Estás acostumbrada A no ver 100 Sino miles de 100 O sea Tú te bloqueas Pero tú sabes Que como que ella Sigue siendo novata Digo tú estás acostumbrada Perdón ¿Cuántos maridos Tuvo Jennifer Lopez? ¿Cómo que tú? No yo no lo conté Son como algunos 8 Como 8 Más o menos ¿Cuánto lleva a Yaeli? Mira Yaeli Debloqueó a Nabil Debloqueó a DJ Sammy Debloqueó a Noel Debloqueó a Tecachi Andando más por ahí Que a mí se me olvidan el nombre ¿Cuáles? Que yo recuerde así todavía Pero del medio Tú dices del medio artístico Del medio artístico Lo que pasa con esta joven Que ella quiere ser una Jennifer Lopez Dominicana Ay Dios mío Mira pero tiene coherencia Una Jennifer Lopez Dominicana Que no quiere estar tranquila Con un solo marejo Tú ahora tú me botas Yo me consigo un tigre Y no será que ella tiene Una cosita De que los tigres No duran por eso O sea Me duele en el alma Un defectico Me duele en el alma Escucharlo a ustedes ¿Y por qué? Si tú ahora mismo dijiste Que estaba contenta Porque ustedes No aguantan Estar con una sola mujer Es muy raro Cuando ustedes aguantan Estar con una sola mujer Yo tengo 12 años Con la mía Yo profesora No me importa Ay sí Lo más serio ahora Lo más serio Claro Sus mujeres lo ven El YouTube Profesora Y muévase Que son la de ellas Ustedes tienen Que organizarse Porque nada más Viven hablando De la mujer Que tiene millas ¿Y ustedes? No profesora Pero la mujer Que tiene su milla Está bien Bueno Mi opinión No Es que uno Tiene que ser parcial Y coherente Con los comentarios No 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 La mujer Que siga corriendo Bueno mi opinión Si ella Y no me vengas A decir a mí No me vengas A decir a mí No es que me quille Yo no lo voy a dejar A ustedes De que tú digas De que ella Quiere ser la Jennifer López Que cosa Que cuántos tigueres Tú le has conocido A ella Poquito A su 20 años Que poco Que si ella quiere Con el 70 Que lo coja ¿En qué aportan ustedes? Ustedes no aportan En nada No aportan En nada Profesora Una pregunta Y levante la mano derecha Cuando la conteste Soy zurda Soy zurda Levanta la maldita mano Que tú quieras Soy zurda Levanta tu un pie Si usted quiere Profesora No me encanta ¿Cuánto novio Usted ha tenido Vida real? Yo Sí Bueno No Te voy a decir Te voy a decir A mi ex Le dije que solamente Son dos Al otro Para atrás Le dije que eran cinco Pero en realidad Son como setenta y ocho Cien Como ochenta Diecinueve Pero usted comenzó temprano Profesora Yo Con respecto al tema No pero mentira Ustedes saben Que yo duré mucho tiempo De relación Con una persona Que ya no está En este mundo Y ustedes lo saben Sí Que Dios lo tenga en gloria Y que lo perdone Profesora Después de ahí ¿Cuánto? Profesora Después de ahí Y antes de ahí Profesora Pero no la coloque En esa situación No en esa situación No Porque a mi no me importa O sea Bueno Novio, novio, novio Tres ¿Y amiguitos? Profesora Cuénteme Unos cuantos Profesora Cuénteme Todo a mi Hasta con redditos Como que El rombo Hace el año Yo le voy a pagar Profesora Cuénteme los redditos No cuénteme Hasta los redditos Que yo venía a pagarle Yo no tengo problema Vamos a hacer Ok Vamos a hacer un trato Dale Aquí yo hablo Lo que tengo que hablar Entonces yo lo tiro Para adelante a todos Ustedes Dele 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 Que yo estoy No 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 Claro Yo lo tiro Para adelante No porque sabes Yo soy muy discreto Pero como que Yo soy muy tranquilo Yo realmente No Lo que pasa es que tú Quemas por abajito Que lo están esperando Yo soy muy tranquilo Si pero que Volviendo al tema De Jailene Y Tecachi Gracias Para salvarnos a toditos Nosotros los que estamos aquí Porque Nos va a llevar el diablo Full Señora O sea Realmente Yo la veo feliz Yo la veo feliz Y si tiene que terminar Esa relación Pues que termine Que importa Y que vuelve Y coja otro No importa Nos vamos a morir Ahora yo opino Deja que el liste deje Espérate Pero deja que el liste deje Espérate Coño Yo le quiero decir lo siguiente No Cuando yo me quedo callada Me quedo callada Ya tú sabes Y va a seguir ella Yo entiendo Es Que Lo de Esta chica Lo de Jailene No es ningún amor Nada Yo Económica Asegurando su futuro Todo lo que están haciendo ahí Es Imaginándose Que con cada acto Que hace de eso Va a seguir teniendo sonido Ah bueno Es lo que se hace Es mi opinión Yo entiendo Que Esa exageración De usted de un día Para otro De que enamorarse Volverse loca Con este pana Un tipo Que es cuestionable En su conducta Un tipo que Para nada Yo dejaría una niña mía A mi no me importa La opinión De muchísima gente Que puede decir Que yo estoy juzgando Pero ya El que ha tenido una conducta Como la ha tenido él Un tipo que han dado Lo que sabemos Lo que es ganga Y cosas como esas No lo veo como un ejemplo Para que Mi hija se cría a su lado Me van a decir No pero hay gente Que anda en el saco de corbata Bueno Pero lo que es Cuidarlas de todo el mundo Pero de quien usted ve Que ya con hechos Se ha demostrado Que no es confiable Yo de ninguna manera Dejaría Ni confiaría Un niño O una niña mía Como el padre Y sé que me van a atacar Por esto Pero yo entiendo algo Está muy precipitado Muy rápido Ella no le ha dado tiempo Ni siquiera No le ha dado tiempo A ella enfocarse En su carrera Todo muy precoz Y no como Ahora estoy con Tecachi Toda la vida con él De repente Ahorita No y ella lo ama Ahorita divide con Tecachi Y con el otro que consiga Va a decir que lo ama Y gracias por también Estar con mi niña Y conocer a mi mamá Ok Eso es muy prematuro Muy precoz Muy precoz Precoz es él Es muy prematuro Es muy rápido Incluso No voy de acuerdo Gracias mi amor Yo creo que Yailin debe Aunque siga con Tecachi Enfocarse en su carrera Y soltar ya el drama Y la película De que gracias por llegar A mi vida Todos los días Ahora Todos los días Hay un tema de ellos Hay un tema de ellos Ahora yo te voy a hacer Una pregunta Espérate Yo le voy a hacer Una pregunta A Real Si profesora Real Si tu te enamoras De una mujer Que tiene su hijo Yo lo amo Ya a mi edad Todas las mujeres Que yo me enamoro Yo tengo hijos Entonces Tu no Te le vas a acercar A quien Al hijo de la mujer Claro Algo así Que es mío también Ese es mío Ese yo lo mantengo Entonces Así mismo puede ser La diferencia es que Mi conducta Yo entiendo Que no es cuestionable Porque estamos hablando De un tipo Si comenzamos a buscar Para atrás Es a eso que me refiero Mira es un tema De nunca acabar Es simplemente No apresurarse Porque por ejemplo Espera conocer la persona Y también una mujer Que me conozca a mí Que yo voy a ir con una mujer Digo ahora Y tiene su hija Tiene un hijo Esa mujer no puede Dame una confianza a mí De la noche a la mañana Mira quédate con ella No Gracias por llegar a mi vida No Pero tú has estado Real Has estado ahí Cuando ella lo deja ahí Porque ella siempre anda Con su mamá Para arriba y para abajo Mamá lo que te digo es Que es muy rápido Para ella Ya Pero porque es que Ustedes dicen Que es muy rápido La gente está mal Porque Si tú tienes una conexión En 50 años Mucho menos 3 meses Mi amor Yo conocí a mi pareja 3 Óyeme Me dijo Voy para Santo Domingo A conocerte Ok ¿Cuánto tengo? Dos años De relación Así no como lo conociste a él Una chica de Santiago Lo conocí a un tipo que viene Y lo mató ¿Me entiendes? Y eso ha pasado aquí Muchísimas veces El mundo El mundo está muy difícil Oye El mundo está muy difícil Es una realidad El mundo está muy difícil Y más cuando tú tienes Niñas Y que tú no terminas De conocer a los hijos A la persona Profesor En mi caso Yo tengo dos niñas ¿Cuya? La declaré Yo no vivo Con la mamá No vivo con la madre Ay no Ay no Vamos a cortar esto Ok profesor Siga Siga Fluya Fluya profesor Siga profesor Fluya Fluya profesor Profesor Fluya Yo tengo dos niñas Si real Son mías Siga profesor Yo la vivo con la madre Automáticamente La madre Siéntate a ver mi amor La madre se busque Un novio Un marido Yo tengo que conocer el tipo Para saber Quién es el tipo Y conocer su background Exacto Porque a mi niña Nadie le va a hacer daño Por más que te guste un tipo Por más que tú te has fijado un tipo El padre de tus niñas Tiene que conocer al tigre Depende de quién sea el papá Y su padre responsable Un padre responsable Trata de conocer Mira yo soy padre soltero Yo soy padre soltero Y tengo tres niñas Soy padre soltero Porque es fácil Si no llega tiempo Termina con él Somos